Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver los dos rescates a España, la deuda soberana y el sistema bancario, y dentro del sistema bancario una pieza importante, pero que no es, no forma parte del rescate bancario, es el tema de la creación del banco. Entonces vamos a intentar tener una visión comprensiva de todo esto, que nos ayuda a verlo en su conjunto, dentro de un marco estructurado y que lo haga comprensible. Estamos hablando de dos rescates, algo obvio. Por un lado está, pero separados, no tienen nada que ver. Por un lado está el rescate de la deuda soberana española y por otro lado está el rescate del sistema bancario. En ambos, en los dos juega un papel importante un nuevo mecanismo que se ha fundado en julio, que lo ha fundado la Unión Europea, que es el mecanismo europeo de estabilidad, que viene a sustituir, aunque no de golpe, a otros mecanismos que se habían creado para los rescates de Grecia, los rescates de Portugal, de Irlanda, y que habían ido naciendo de una forma un tanto desordenada, y entonces en Europa se ha pensado que este mecanismo, el MED, el mecanismo de estabilidad europea, de europeo de estabilidad, pues era un mecanismo interesante y es el que se ha formado y el que va a llevar a cabo, previsiblemente, ya veremos, los dos rescates. ¿Cómo se va? ¿De dónde va a sacar dinero el MED? Pues el MED, primero, los estados han dicho que van a poner 80.000 millones de euros. Llega un momento en que lo que nos está pasando, yo creo, con todas estas cifras, es que ya uno habla de millones de euros como si hablase del presupuesto de su casa. Y claro, es una cosa que uno ya dice, 80.000 millones de euros o no, es difícil llegar a imaginarse que son 80.000 millones de euros. Pero los Estados Unidos han dicho que podrán en 5 años, es decir, 16.000 millones de euros cada año, llegarán a poner en 5 años 80.000 millones de euros. Eso los va a poner, realmente. Y luego prometen, y digo prometen entre comillas, porque esperan no cumplir esa promesa, o no tenerla que cumplir, y esperemos todos que no la tengan que cumplir, porque si la tuviesen que cumplir, habría que ver si podrían y querrían cumplirla, prometen que si es necesario, pondrán 620.000 millones de euros adicionales. Y ya, pues esto no pierde absolutamente los papeles y no. Pero con solamente esto de decir, 80.000 repartidos en 5 años, 16.000 cada año, y si hace falta que esperemos que no los 620.000, esperan atraer ya 500.000 millones de inversores. Es decir, gente que dice, a mí me interesa invertir en el MEDE, comprando bonos del MEDE, que es una cierta precariedad, y que es una inversión como que compra bonos del Estado alemán, o bonos del Estado francés, o bonos del Estado español, o bonos de cualquier Estado alemán, pues comprar bonos del MEDE. Y entonces, con esto, esperan conseguir 500.000 millones, que ya es suficiente como para atender a los rescates a los que se pueda, a los que se tenga el dinero. ¿Quién pone esta pasta? Porque claro, cuando se dice que se pone este dinero, ¿quién pone este dinero? Pues ahí viene una lista, no están todos, evidentemente, del porcentaje que cada país aporta a esos fondos. La Alemania aporta el 27%. Las dos cifras que se ven aquí, la que está en verde, 4,3, lo que indica es cuánto tendrán que poner cada año, de esos 80.000 millones que pondrían repartidos en 5 años, pues Alemania tendría que poner cada año 4.300 millones. Y lo que viene en rojo es la cifra de, si tuviesen que hacer frente a esos 620.000 adicionales, 620.000 millones, ¿cuánto tendría que poner cada país? Ya se ve que si tuviese que hacer frente a esto, a mí se me hace bastante puesta arriba, que España pueda poner 74.000 millones, o que Alemania pueda poner de golpe 768.000 millones. ¿Pueda? Quiere. Una cosa es prometer y otra cosa es la. Entonces, lo verde, pues sí, si efectivamente con lo verde basta, pues funcionará, se creará el MEDE, habrá inversores externos y el MEDE empezará a funcionar. He querido poner ahí, hasta Holanda va en orden de creciente. He querido poner Finlandia, que están por debajo del ranking, pero lo he querido poner porque Finlandia es uno de los países que más duros son a la hora de conceder nada. Entonces, este es el MEDE, que es el organismo, el que va a hacer los dos rescates, por lo menos el rescate de la vía de la coberana. Y ya veremos, porque no está en medio claro, si hace también el rescate bancario. El rescate de la vía de la sección, vamos a empezar por el primer rescate. En primer lugar, es verdad que nada tiene que ver con el dinero. Es decir, la palabra rescate es una palabra que se ha matemizado, o sea, que es que ya parece que pedir el rescate es como poco menos que declarar que está sin quiebra. Y es verdad, en el caso griego o en el caso de otros países, que verdaderamente han tenido que ir al rescate porque cuando salían al mercado a pedir dinero, simplemente no se lo daban, o se lo daban a unos tipos de interés con las primas de 2.000 puntos. Entonces, era verdaderamente imposible. Entonces, ante esa imposibilidad, pues como hay que seguir funcionando, han recubrido a Europa y Europa se lo ha dado. El rescate este es verdaderamente un rescate blando y virtual. Las palabras blando y virtual pueden ser mediáticas, y se pueden tomar las que se quieran, pero eso es un rescate. ¿Por qué? Porque hasta ahora España nunca ha tenido, siempre ha podido cubrir sus necesidades de financiación en el mercado. Caras, muy caras. Sí, el objetivo del rescate es precisamente bajar ese coste. Pero en estos momentos España tiene cubierta ya parte de toda su financiación de este año, del 2012, y parte un poco de la financiación del 2013, que ya ha anticipado, aprovechando una bajada coyuntural y relativa, porque no ha sido tan grande, de la prima del riesgo. O sea que no estamos en situación de suspensión de pagos. Lo que pasa es que es un rescate preventivo, precisamente, y con el objetivo fundamental de que baje el coste de la meta. Se hace que pedirlo, o sea, no te lo dan si no lo pides. Y ahí está la reticencia, hasta ahora España no lo ha pedido. Lo pediremos, yo creo que sí. Han habido motivos políticos que han hecho que se vaya retrasando el pedirlo, porque parece que si lo pides puedes estar reconociendo un fracaso. Pues puede ser, no lo sé, pero hay que pedirlo. Y desde luego nos impondrán condiciones, y yo les llamo entre temillas, entre paréntesis, benditas condiciones. Porque el trabajo de recorte del gasto público y del déficit que se está haciendo es purísimo, y hay que seguirlo haciendo, y no queda más remedio que hacerlo, y si nos ayudan de fuera, y otros países, que es lógico además que nos exijan condiciones, porque están poniendo dinero, nos ayudan en hacer que esto se vea, que tiene que ser así, pues fenomenal. Todo este odio mediático que haya la troika, como si la troika fuese gente perversa, que lo que quiere es destruir al país, pues no, el país necesita apretarse el cinturón, porque es como una familia que durante años ha gastado más de lo que gana. Y cuando una familia durante años gasta más de lo que gana, pues no tiene más remedio que en un momento dado sanear su economía. ¿Y eso es doloroso? Pues es doloroso. ¿Pero qué diríamos a un hijo si cuando dijimos, chicos, llevamos gastando más de lo que ganamos 10 años, que hay que apretarse el cinturón, un hijo dice que se declara huelga? Pues probablemente no le puede dar las tortas porque lo meten a la cárcel, pero es lo que nos pide el puerco, ¿no? Entonces, el MEDE ¿qué haría? El MEDE compraría bonos en el mercado primario, es decir, los bonos que emitiese el Estado español nuevos, por primera vez. Esos los compraría el MEDE con un límite, un límite amplísimo. Y luego, esta petición de rescate habilitaría al Banco Central Europeo para comprar bonos en el mercado secundario, es decir, para comprar bonos que ya están emitidos. La ventaja de comprar bonos, de que alguien compre bonos que ya están emitidos, es que si hay una gran demanda de bonos, los tipos de interés bajan. Y si los tipos de interés bajan, la financiación de España podría ser notablemente más barata. Solamente el hecho de que en julio Draghi dijese no duden ustedes que el Banco Central Europeo hará todo lo que tenga que hacer para salvar el euro, solamente eso ha hecho que la prima de riesgo se haya relajado en casi 200 puntos básicos. O sea, que si efectivamente, no solamente son palabras, sino que son hechos contundentes, y el Banco Central Europeo de verdad puede, si se acepta el rescate, entrar a comprar masivamente deuda española en el mercado secundario, los tipos de interés bajan notablemente. ¿Y qué intención tiene España? Lo pongo en interrogaciones, porque todavía estamos en el veremos, ¿no? ¿En el euro? Yo creo que sí. Es decir, yo creo que es durísimo pensar que estamos restringiendo gastos en cosas que duelen y al mismo tiempo esos gastos que restringimos en cosas que duelen se nos van en unos intereses disparatados de la deuda. Por lo tanto, yo creo que aunque no estemos en suspensión de pagos, debemos cedirlo. Y tenemos que obtener el listo bueno de Europa y sus condiciones y cumplirlas. Parece ser, se dice, que Europa no impondría muchas más condiciones. Bueno, habrá que verlo. Esto hay que esperar y ver, ¿no? Entonces, que el BCE compre el mercado secundario y así abaratar los intereses. Y entonces España es capaz de financiar sola, de seguir financiando sola y a un precio razonable el dinero que necesita, o la refinanciación y la nueva financiación que necesita para años sucesivos. La idea es no usar la línea del MEDE. Esa línea del MEDE para emitir deuda, no tenerla que usar, ser capaces de que los inversores, parece además que las últimas indicios indican que los inversores están recuperando una cierta confianza en España, que los inversores compren los bonos de emisión en el mercado primario y que el merezco ahí como una especie de red por sí fallase. Pero que, si se hace razonablemente bien, pues no habría que usar. Entonces, esto es lo que nos daría este análisis. ¿Y es fácil de hacer? Sí, sí. Si se hacen bien los deberes. Y los deberes son durísimos de hacer. Ahora, y los deberes son durísimos de hacer. Pero hay que hacerlos. Yo he hecho un pequeño cálculo mental que no os pongo aquí, pero que es interesante. Vamos a ver. Estamos hablando de si este año el MEDE lleva a ser el 6 y 5%, que no va a llegar, no sé. Parece que si se queda en el 8, no sé, encendemos cohetes. Pero el objetivo es que no puede ser un bajar el déficit. El objetivo tiene que ser en unos años los menos posibles déficit cero. Es decir, lo que hace cualquier familia, gastar lo mismo que tanto. Es más, ni siquiera déficit cero vale. Porque esa deuda, tarde o temprano, habrá que pagarla. Y hay que repagarla. Y es sano repagarla. Y es sano tener, chiquitano toda, pero un bajo nivel de deuda. Porque cuando tienes un bajo nivel de deuda, cuando llega una crisis, ese bajo nivel de deuda es lo que te permite, cuando llega la crisis, poder capearla. Cuando llega la crisis, los ingresos por impuestos te bajan. Y para no tener que recortar muchos gastos, lo que te permite capear esa crisis es tener un nivel de deudamiento bajo. Por lo tanto, habrá que reducir. Y yo he hecho un cálculo. Y el cálculo, si llegásemos a gastar un 5% menos de lo que ganamos, tardaríamos 30 años en devolver toda la deuda. Lo cual es, verdaderamente, que no quiere decir que haya que devolverla toda. Pero es verdaderamente, pues como para hacer una reflexión, porque esto es una injusticia para la siguiente generación. Nosotros hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y la siguiente generación tendrá que vivir por debajo de sus posibilidades, porque tendrá que repagar la deuda que hemos acumulado nosotros. ¿Cuál es? ¿Pero podemos hacerlo? Sí. Si de verdad nos concienciamos y de verdad nos dejamos de monsergas y de huelgas irresponsables, yo creo, sin duda, que sí. Pero es factible, sí. Pero, ojo, no va a ser nada llovido del cielo. Si no hacemos bien los deberes, y las consecuencias pueden ser catastróficas. Grecia se está ahora viendo, Europa está viendo, si la re, 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 rescata, volviendo a hacer que sí hay que hacer una quita, que no hay que hacer una quita. En Grecia son, entre comillas, porque no está cobrado, peanuts. España es un trago dificilísimo. Y si no hacemos los deberes, pues Europa se resaltará muchísimo y, por tanto, nos jugamos muchísimo, nos jugamos, quedarnos fuera de Europa y quedarnos fuera de Europa es un escenario, porque Europa se debe romper, es un escenario catastrófico. Por ahí hay nostálgicos que dicen que si el euro ha sido bueno para España, el euro ha sido, vamos, vital, sin el euro estaríamos muertos. Y, por tanto, salirnos del euro que el euro que el gasen sería un escenario impensable. Y, por tanto, tenemos nuestro futuro en nuestras vidas. Y tenemos que dejarnos de monsergas de que alguien nos vaya a arreglar nada. O lo arreglamos nosotros conocemos. Entonces, este es el primer rescate. El rescate es el sencillo, es muy sencillo. Este rescate, el rescate de la de los gramos es extremadamente sencillo. El rescate bancario es muy complejo. Ya lo veréis cuando empiece a ver, al final pondré dos cuadros resumen de los dos rescates y uno será un cuadro muy limpito con cuatro líneas y el otro será un cuadro bastante complejo porque el rescate bancario es muy complejo. Pero lo primero que yo querría es ser bancario de los dos rescates como que bancario. Aquí lo que se está rescatando son las cajas de ahorro que se han convertido en bancos. Bueno, claro, ¿qué bancos? Es que bancos, cuando Oliver Weimann ha hecho sus necesidades de capital y sus déficits de capital, que ahora veremos qué es eso, de cada uno de los bancos y cajas, de antiguas cajas de ahorro españolas, pues prácticamente todos los bancos, menos uno, el Banco Popular, que está cubriendo a puro brazo y por su cuenta hoy está con ampliación de capital que cierra dentro de un par de días y que está subiendo la camiseta para sacarlo adelante en unas condiciones verdaderamente durísimas. Fijaros, la acción del Banco Popular estaba a 1,8 euros en agosto, a finales de agosto. Ahora está a 0,54. la deuda bancaria, el rescate bancario que lo está pagando por los accionistas del Popular, o sea, pero quitando el Popular todos los demás bancos todos tienen su pegado. Entonces, bueno, el rescate bancario, rescate de las cajas de ahorros, que no tengo nada en contra de las cajas de ahorros. A mí, el tema de que haya cajas de ahorros o una obra social que funcionen, el problema es que funcionen bien. Para eso necesitaría un sistema de gobierno corporativo que hoy por hoy no funciona y que hoy por hoy es el que ha llevado a que sea el caos de las cajas de ahorros y por tanto se debería hablar del rescate de las cajas de ahorros porque, claro, ya se mete todo en el mismo saco y se rescate bancario y no es verdad. Y el déficit de capital de las cajas de ahorros hay que reponerlo y como no pueden reponerlo por ampliaciones de capital como está haciendo el Banco Popular, pues tendrán que recubrirlo a base de que ponga el dinero quien, ojalá sea, luego veremos que no está claro, ojalá sea el MEDE y no tenga que ser el Estado Español que al final un organismo que lo haga gratis etamol y que lo haga entre comillas si no entendéis la palabra por caridad entendiendo la palabra caridad entonces es el déficit de capital y es importante recordar porque a lo mejor un día se olvida que esto se está haciendo para una vez saneadas las cajas de ahorros liquidarlas y liquidarlas bueno la que no se tenga que liquidar porque va bien la caixa por ejemplo fantástico pero las que las que están con un déficit de capital que necesitan dinero es para después de ponerlas niqueladas liquidarlas cosa que a lo mejor en un momento dado se olvida y cosa que a lo mejor en algún caso es un bocado tan grande que es muy difícil de liquidar porque no se el banco de Valencia se puede comprar el banco de Valencia tiene nombre de banco pero es una caja o sea no es que sea una caja es un banco pero es un banco que te metía a bancaja por lo tanto el hecho de que esté como está es por la gestión de las cajas de ahorros entonces no conviene olvidar que es para liquidarlas no para que luego una vez saneadas sigan siendo una competencia digamos privilegiada en el mercado ¿no? sino para que sean liquidarlas y absorbidas quiero explicar con este gráfico muy brevemente ¿qué es esto? el déficit de capital ¿por qué? y luego veremos cuánto dinero hace falta y demás fijaros los bancos las cajas definen una cosa que se llaman los activos ponderados por riesgo que es el dinero que tienen prestado básicamente es un dinero más complejo que esto en el cual si tiene mucho riesgo ese préstamo vale mucho y si tiene poco riesgo si es un préstamo muy seguro vale poco y la legislación distintas legislaciones la autoridad de la economía europea marca uno el banco de España otro hay distintas legislaciones pero marca un porcentaje de estos activos ponderados por riesgo cada banco tiene que tener de capital de fondos propios un determinado porcentaje si lo que tiene es menos de lo que debería tener se produce un déficit de capital si por el contrario lo que tiene es más de lo que debe tener se produce un superámetro de capital ¿no? ¿eh? entonces y este déficit de capital de los bancos los que lo tienen y lo tienen mucho es el que hay que cubrir y el que tendrá que cubrir todavía no hemos hablado para nada del banco malo ¿eh? el que tendrá que cubrir el MEDE poniendo el dinero que haga falta del cual hablaremos dentro de un momento entonces para ver cuánto era ese déficit de capital se encargó a Oliver Wyman que hizo este verano un trabajo de análisis de las entidades financieras personalizadas particularizadas de una en una para ver en una serie de escenarios escenarios un escenario malo un escenario muy malo cuánto era el déficit de capital que tenían los bancos que tenían déficit de capital las cajas de ahorro que tenían déficit de capital y el dato que digo fue que en el escenario malo harían falta 26.000 millones de euros y en el escenario muy malo harían falta 57.000 millones de euros esto de los escenarios malos y muy malos joder vivimos digamos una racha en la cual lo que hace unos meses parecía un escenario muy malo resulta que se llega a eso y se sobrepasa o sea que que todo entonces pues para no pillarse los dedos se llegó en principio al escenario muy malo vamos a hacer vamos a hacer una petición de más pero en el fondo sabemos que vamos a pedir 57.000 millones ayer ayer salió una cifra que os decían que solamente iban a hacer falta 35.000 millones yo lo veré sobre esta cifra porque a mí me choca mucho o sea y además me parece imprudente o sea si tal vez necesitemos 57.000 millones pidamos pongámonos una vez colorado en vez de 100 amarillos pidamos 57.000 millones o más o 70.000 millones no pidamos no solo de 35.000 para lo mejor dentro de dos meses pues no que donde dije 35 digo perdí las cuestiones mediáticas y de vender la moto pues a veces hacen que estas cifras se bajen ya ayer pues resulta que solamente eran necesarios 35.000 millones o sea una cifra entre el escenario malo y el muy malo no se sabe cual sea el escenario que al final se produce ¿y quién va a poner este dinero? ah ahí está ahí está el asunto puede ser el MEDE que sería fantástico porque entonces no iría contra la deuda española o puede ser que lo tenga que poner España ¿y si lo tiene que poner España? ¿de qué depende? que lo tenga que lo tenga que poner uno o otro depende que se cumplan los requisitos de una cosa que se llama el memorándum o el memorándum o funde standing que es el MOU se llama el MOU que es bueno pues unas condiciones que nos han dicho cuidar si queréis que el dinero lo ponga el MEDE tenéis que cumplir con estas condiciones yo no me he leído de arriba a abajo meticulosamente y línea a línea el memorándum o funde standing pero básicamente las condiciones se concedería una línea soberana sobrada de hasta 100.000 millones de euros frente a los 57.000 del escenario muy malo frente a los 37 me he equivocado frente a los 35 de ayer es decir nos darían una línea sobrada entonces no sé por qué andamos diciéndolo de 35 o de 37 otra de las condiciones es la creación y aquí aparece por primera vez el Banco Malo y el Banco Malo no va a dar el dinero para la capitalización de las cajas de ahorros para cubrir el déficit de capital el Banco Malo es un requisito impuesto por el MOU por el memorándum o funde standing que ahora veremos en qué consiste para que una vez que el Banco Malo haga lo que tiene que hacer entonces el MEDE dé el dinero que tiene que dar y por último por último no porque hay otros pero la supervisión bancaria europea única antes de finales del 2012 cosa que ya os digo que se ha dicho sean los que lo diga yo se ha dicho públicamente no se va a cumplir estamos ya finales del 2012 esto es una cosa que cuando se puso no entiendo que nadie en julio pudiese pensar que en el 2012 se podía tener una supervisión bancaria única parece como hacer un brindis al sol pero bueno se dedujo y se puso como condición pero desde luego se tenga para el 2012 o no se tenga para el 2012 es absolutamente necesario porque tengo que decirlo digo porque yo digo lo que pienso o sea el Banco de España que ha sido una institución ejemplar en España durante muchos años absolutamente independiente bastante independiente bastante independiente del poder político que actuaba con criterios técnicos que sacudía estopa cuando había que sacudirla y que hacía que la gente cumpliese los bancos cumpliesen con lo que tenían que cumplir pues en los últimos años se ha convertido en la casa de Tottenham y Roque hay un personaje lo siento lo digo con todas las palabras o sea nefasto o sea nefasto que es Miguel Ángel Fernández Ordóñe que se ha dedicado a mirar al tendrino cuando estaban pasando cosas horribles y a decir que todo estaba muy bien cuando estaban pasando cosas estantosas no habrá autos pero desde luego Miguel Ángel gobernador del Banco de España bueno ha hecho dejación absoluta y total de sus funciones pues oye pues ahora aquí tendría que ser no sé el prestigio del Banco de España ha sufrido que no se sabe cuándo volverá a recuperarlo y desde luego yo creo que está muy bien que haya una supervisión única lo más alejada posible de los intereses de cada Estado y que tome las medidas de una manera más más aséntica pero esta condición ya no se va ¿y qué tiene que hacer el Banco Malo? ¿qué se espera del Banco Malo? pues el Banco Malo lo que tiene que hacer es para que el MEDE ponga el dinero tiene que comprar a los bancos quebrados tiene que comprar los activos los activos tóxicos del ladrillo tiene que comprar aquellas cosas azucados promociones a medio costumbre azucadas suelo viviendas también aunque en menor medida créditos que ya están fallidos y que probablemente sean muy difícil difícilmente cobrables todo eso que es los activos tóxicos originados por el ladrillo es lo que tendrá que comprar el Banco Malo y una vez que el Banco Malo haya comprado eso ya veremos cómo a qué precio de qué forma qué implicaciones tiene una vez que el Banco Malo haya comprado eso el MEDE si es el MEDE o el Estado Español si es el Estado Español les inyectará el capital necesario resultante para que las desaneadas puedan ser sacadas a subasta pública y se puedan subastar y se puedan afinar que si lo han hecho mal usted tiene dinero de Estado y eso se puede desaparecer y qué efecto o sea habíamos hablado de 57.000 millones que luego se dice que son 35.000 millones pero que si es el escenario impositivo serían 26.000 millones y sobre eso qué efecto tiene el Banco Malo que sale del estudio hecho por Olga Weimar este verano sobre esas cantidades qué efecto tiene el Banco Malo va a hacer que las entidades necesiten más dinero va a hacer que necesiten menos dinero para recapitalizarse pues el Banco Malo la actuación del Banco Malo ahora veremos por qué mecanismos va a tener dos efectos un efecto positivo que hará que disminuya las necesidades de recapitalización y un efecto negativo que las aumentará y entonces vamos a ver analizar cuáles pueden ser esos dos efectos y vamos por el efecto positivo y vuelve otra vez a este gráfico que es el mismo que me permite si una empresa tiene estos activos ponderados por riesgo y esto le llevaría a una necesidad de capital como esto y tiene solo esto que les merece si estos son los activos tóxicos que se compran y por lo tanto los APRs los activos ponderados por riesgo descienden este listón bajo y aunque tenga el mismo capital el déficit de capital ha disminuido por lo tanto el Banco Malo al quedarse con los activos tóxicos de los bancos quebrados disminuirá por este mecanismo las necesidades de capital de esos bancos lo cual es una cosa buena porque sea quien sea MEDE o Estado Español tendrá que poner menos dinero este es el mecanismo que tiene su efecto positivo pero el efecto negativo también lo voy a poner ahora con un gráfico pero también lo quiero explicar si el precio al que el Banco Malo compra esos activos tóxicos digamos que esos activos tóxicos valen 100 ahora diré que que vale 100 y los compra a 100 si el Banco Malo compra los activos tóxicos a su precio no se producen ni beneficios ni pérdidas y por lo tanto no tiene un efecto para nada pero si compra los activos tóxicos más baratos entonces se produce una pérdida y esa pérdida se come el capital y si se come el capital hacen falta más necesidades pues porque se ha comido la parte del capital entonces depende cómo se compren esos activos tóxicos el que y la comparación para saber si va a aumentar las necesidades de capital o disminuirlas no es el valor que tienen en su balance los bancos a 31 de diciembre del 2011 de esos activos tóxicos sino es el valor que les ha dado Oliver Brown o sea que se pueden producir aumentos de las necesidades de capital esto es lo mismo pero gráficamente si no hubiese una vez que se han quitado los activos tóxicos este gráfico es el mismo que hemos visto antes allí tendríamos este déficit de capital si hay pérdidas si cuando el banco malo compra esos activos tóxicos en las entidades que los venden se producen pérdidas su capital baja y entonces haría falta más necesidades de capital ¿y qué va a pasar? bueno ahora lo diré pero ¿qué activos? entonces ahora las decisiones que tiene que tomar el banco malo que están ya más o menos perfeñadas pero el banco malo todavía no está constituido esta semana se va a constituir es qué activos tóxicos comprar qué va a comprar a qué entidades y sobre todo y lo más importante a qué precio porque a qué precio los compren es lo que va a tener influencia si se van a producir beneficios o pérdidas en los bancos quebrados las cajas quebradas y por lo tanto que se aumenten las necesidades o que se disminuyan las necesidades de capitalización se van a comprar unos aproximadamente 150.000 millones de euros de activos pero esos 150.000 millones de euros de activos son 150.000 millones valorados a lo que están en el balance de los bancos a 31 de diciembre del 2011 por lo tanto eso no vale para nada y se van a comprar solamente a entidades inviables en primera instancia del grupo 1 y luego en segunda instancia del grupo 2 hay cajas que están ya irremisiblemente quebradas son Bankia es una caja catalana mala es Nueva Caixa Galicia junto de las cajas gallegas y es el Banco de Valencia que como he dicho antes el banco tiene solamente el nombre porque es una cosa un problema creado por Bancaja por lo tanto estas son las cuatro de las cuales hago un pequeño para el mes porque es que hay cosas que a mí me suplegan yo cada vez todo lo que hemos visto en la televisión en la campaña de publicidad de Evo Evo es la marca nueva que se ha sacado de la manga las cajas gallegas entonces a mí es que a lo mejor soy tonto pero no se me alcanza como una una entidad quebrada puede estar haciendo publicidad de una marca que va a desaparecer pasado mañana y gastándose una pasta que ya saber no tiene pero en qué cabeza cabe se quedan de cosas ¿cuáles son las del grupo 1? pues estas que he dicho a las cuales están las del grupo 2 que son las que estarían quebradas o estarían necesidad de déficit de capital en el caso del escenario más negativo de Oliver Weyman que serían Liberbank que es el conjunto de cajas turias caja Cantabria y alguna caja más Banca Marenostrum y también aunque está en el límite un caja bueno pues esos serían los grupos 2 que a lo mejor pues si el escenario no está negativo a lo mejor no hay que rescatarlas y se va a comprar con un precio aproximado de 60.000 millones de euros este precio que es evidentemente y es lo que ha salido en la prensa se va a comprar con un descuento de 50 y tantos por ciento bueno descuento puede ser el que tú quieras si tomas como referencia lo que valían esos activos hace 10 años ojalá es un descuento impresionante pero claro un descuento muy grande sobre los 150.000 millones que es como están valorados en los balances a 31 de diciembre del 2011 pero que es muy próximo al estimado por Oliver Weyman por lo tanto si se comprase al precio si esos 60 millones si el precio al que se comprase fuese el que Oliver Weyman ha asignado a esos activos para calcular cuanto necesitan recapitalizarse los bancos pues el efecto negativo sería neutro porque no se producirían ni pérdidas ni ganancias se podría producir efecto positivo pero no negativo y este es el papel del banco malo este es el papel del banco malo pero claro y ahí bueno ya da este es el cascabel que hay que ponerle al gato le digo ¿y quién le pone el cascabel al gato? o sea ¿y cómo hacemos cómo hacemos este banco malo? este banco malo todavía no está constituido tiene una presidenta que es Belén Romana está buscando hay un gigante por ahí que está buscando directivos no tiene absolutamente nada y está partiendo de cero no tiene con nuestra constitución no tiene dinero no tiene inversores está buscando inversores por todos los ¿qué se pretende? pues estos 60.000 millones serán los que tengan que tener el banco malo y no se con esto no se producirán fuertes pérdidas para las cajas de ahorro porque esos 60.000 millones están muy en línea con la valoración de los test que ha hecho el banco malo el efecto negativo conjunto por lo tanto será disminuir las necesidades de capital de 57 millones disminuirlas ¿a cuánto? pues no lo sé la cifra de ayer pues será a 35.000 millones bueno ¿serán 35.000 millones? ¿es una cifra mediática? ¿de dónde ha salido esa cifra? en el momento en que estamos tan acostumbrados porque primero se dicen las cifras y luego se ve cómo se llega a ellas es un poco ahí está 35.000 millones datos de ayer es a lo que parece lo que se va a reducir lo que gracias a la actuación del banco malo se va a reducir la necesidad de capital de las cajas quedadas yo no sé si estoy haciendo tanto teje maneje que ya no nos aclaro ¿no? este es el esquema de activo y pasivo al banco malo que van a tomar lo hemos dicho que va a poner para comprar esos estilos tóxicos veremos 60.000 millones ¿y de dónde le vas a caer? pues en una relación 10 a 1 deuda fondos propios es decir 10 10 de cada 11 euros los van a poner ya veremos quién los va a poner al final lo va a poner el banco central europeo ya veremos de por qué camino los va a poner el banco central europeo van a ser unos bonos que se va a comprar a sí mismo el banco malo y que va a ser su medio de pago ahora veremos un poquito sobre esto y uno de cada 11 lo van a poner los inversores los dueños del capital es decir los dueños de la empresa 10 de cada 11 son deuda que suponen 54.000 millones y el resto uno de cada 11 es dinero puesto de capital en esa empresa privada que se va a llamar sale y como va a ser una empresa privada porque tiene que ser privada porque si no el MOU dice que no vale tiene que poner el FROB que es un fondo ya estatal creado para la primera de las reestructuraciones bancarias tiene que poner menos del 50% es decir menos de 2.700 millones 2.700 millones de euros y el resto más del 50% por encima del 50% es decir más de 2.700 millones de euros lo tendrán que poner inversores inversores que pongo en interrogación porque claro hombre lo ideal sería que se pudiese decir a un inversor oiga esto es un buen negocio y como es un buen negocio ponga usted dinero porque cuando una cosa es un buen negocio siempre hay gente dispuesta a poner dinero bueno pues parece que hay gente que diga yo pongo dinero porque creo en este negocio hasta ahora a lo mejor mañana aparece un micro blanco hasta ahora no hay no hay nadie entonces está recurriendo al viejo verdad que tú quieres poner dinero en este negocio claro que te lo dice te mira muy fijamente a los ojos tú sabes que tiene cierto poder sobre ti te puede hacer la vida imposible o te puede ayudar en determinados momentos y tú te miras a ti ¿qué hago yo? ¿qué hago yo? digo que no digo que sí desojo la margarita ha habido gente que ha habido instituciones que han dicho que sí otras que se lo están pensando y ahí está pero desde luego gente diciendo ¡uh! ¡qué bien! voy a invertir en esto porque es un buen negocio cero o sea cero ¿y cómo pagará el banco malo a las cajas de ahorros? con pasta no sé nada no sé nada estos bonos que emite se los compra a sí mismo por decirlo no es o sea los tiene en su pasivo y en su activo ¿y con qué paga a las cajas de ahorros quebradas con qué les paga? ¿con dinero? no señor con papelitos con esos bonos claro esto que estoy diciendo puede sonar pero es así y entonces bueno pues acabo llega un momento y dice las cajas de ahorros y dice ¿y yo qué hago con esos papelitos? porque yo yo no necesito papelitos yo necesito pasta ah pues coja usted esos papelitos y vaya a descontarlos los lleva al BCE los lleva al BCE al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo le da en vez de esos papelitos le da dinero naturalmente le da menos dinero porque si o sea esos papelitos o sea esos papelitos es lo que el Banco Central Europeo tiene pero le darán menos dinero con lo cual al final ¿quién va a poner el dinero de esos 10 de cada uno? el BCE ¿cómo? con esos borros que se van a emitir que van a estar al mismo tiempo en el activo con los cuales se va a pagar al precio que sea los activos tóxicos que se van a comprar y las cajas de ahorro y van con ese dinero al BCE al Banco Central Europeo lo descontarán y obtendrán pasta fresca pero no 60.000 millones sino que 60.000 millones menos lo que el descuento que le aplique el Banco Central Europeo o sea lo que sea ¿y cómo pretende hacer negocio el Banco Malo? para atraer inversores pues el Banco Malo pretende revender esos activos tóxicos en los próximos 15 años que no sea muy bien y que yo sepa o sea mejor de ley romana que estos días se ha hecho que yo sepa no hay un plan de negocio de cómo se va a hacer eso que yo sepa y que nadie sepa o sea no lo sé si está no sabemos pero pretende revender esos activos tóxicos en 15 años y será rentable si consigue hacerlo con un margen tal que ese margen le permita pagar los intereses de esos bonos y le permita además de pagar los intereses de esos bonos pagar todos los gastos de gestión porque el Banco Malo pues ahora te digo que Spencer Stewart que es la empresa de busca de talento que está buscando directivos 7 o 8 directivos no sé para el Banco Malo luego habrá que contratar gente y habrá que el Banco Malo es bueno para el paro claro habrá tendrá sus gastos y entonces si el Banco Malo es capaz de revender eso que va a comprar por 60.000 millones valorado en la peor de las circunstancias eso sí porque es una valoración de echar un escenario malo por hoy es capaz de revenderlo en 15 años ganando esa rentabilidad yo he hecho un pequeño número no lo he puesto aquí he dicho se ha hablado de los que vuelan de repente que el Banco Malo iba a sacar una rentabilidad del 15% una rentabilidad de 15% durante 15 años es una barbaridad o sea es una barbaridad entonces he echado una cuenta capitalizando pues cuánto serían por cuánto se tendría que multiplicar suponiendo que lo vendiese es el escenario peor que los vendiese en el año 15 es el escenario peor a cuántas veces el precio que lo ha comprado os tendría que vender y me ha sabido que los tiene que comprar entre 8 y los tiene que vender entre 8 y 9 veces el precio que lo ha comprado bien es verdad que eso es el caso más extremo eso sería si lo vendiese todo en el año 15 si lo vende antes pues necesitará multiplicar por menos el precio pero o sea 8 veces el precio se me antoja como complicado por eso digo con gran dolor de mi corazón que parece muy rugoso que sea así salvo que el precio que se pague sea muy bajo cosa que no parece porque además si se pagase un precio muy bajo ya se encargaría el MEDE de decir dígame para usted ese precio tan bajo porque entonces suben las necesidades de recapitalización y entonces yo tengo que poner más dinero o pondré un gráfico donde se ve un texto donde se ven los intereses contra puestos que hay salvo que el precio ya muy bajo cosa que no parece o salvo que se pueda burbur se vuelva a producir en los próximos 20 años una nueva burbuja inmobiliaria y entonces si se produce una nueva burbuja inmobiliaria y las cosas suben 8 veces su valor es esto no me toméis ese número de 8 veces un número exagerado n veces su valor ah pues entonces el banco malo pero mira para mí que muy deseable que se produzca una nueva burbuja por mucho que eso sea bueno para el banco malo también que no es a lo mejor se puede producir preferiría que no con lo cual preferiría que no si prefiero que no pues quiere decir que no es bueno para nadie pues quiere decir que el banco malo pues creo que parece muy dudoso oye yo el oficio de profeta es muy complicado y cada vez que me dice algo del futuro se equivoca de 10 veces muere y yo espero equivocarme en ese albertiño que me equivoque y a ver ves Tomás y a lo mejor dentro de 3 o 4 años alguien me pone un mail y me dice Tomás metiste la pata hasta el fondo porque el banco malo está siendo un éxito y yo seguramente y está siendo un éxito sin que se cree con gran alegría mi error pero no puedo evitar verlo así y como lo veo así pues así lo digo claro ¿y Mercedes Bancuá? pues ya lo he dicho antes es muy duroso que haya que haya inversores de mercado entonces se intentará convencer a los bancos y entidades de seguros sanos españoles Acaixa Santander D.V.A Maffre quizá algunos más bueno convencer por el arte de convencer no por el arte de convencer o sea por el arte de convencer de aquella manera ¿no? o sea mirar el ejército que sabe si verdad que quiere si verdad y vamos a ver vamos a ver qué pasa con cada uno y qué hace cada uno entonces una cosa que se decía bueno lo siguiente el precio ya veis que el precio el precio al que el banco malo compre los activos tóxicos a los bancos o a las cajas de ahorros es crítico pero en esto hay al menos seis intereses encontrados o seis intereses igualmente que a mí se me ha ido a ocurrir primero el BCE el BCE quiere que cuanto más bajo mejor porque al final ¿quién lo va a pagar? él cuanto menos dinero mejor cuanto más bajo mejor el MED digo el MED a ver porque bueno el MED digo el MED porque a lo mejor no es el MED a lo mejor tiene que ser el Estado Español pero hay igual si alguien pone en vez de MED el Estado Español cuanto más alto mejor que quieren pues cuanto más alto se compren los activos tóxicos menos déficit de capital habrá por lo tanto el MED o el Estado Español tendrán que poner el dinero cuanto más alto mejor los bancos sanos como bancos sanos no como inversores cuanto más alto mejor porque el miedo que hay en la banca sana es que digan parece ser que no pero vaya usted a saber que le digan al banco de Santander o al BBVA o a la Caixa usted tiene que poner en su balance los activos a ese precio y entonces claro se les pega un paro a la cuenta de resultados ya los dos decretos lindos me parecen muy bien planteados pero estupendo por supuesto un paro bastante considerable a la cuenta de su paso ya la mide todavía entonces ¿qué tienen los bancos sanos? pues hombre no me lo pongo muy alto por si las moscas porque aunque usted me dice que no me va a obligar a eso claro ese precio es un precio muy bajo aunque usted me dice que no me va a obligar a eso vaya usted a saber o sea que por si acaso cuanto más alto mejor pero claro los inversores ¿qué quieren? cuanto más bajo mejor porque cuanto más bajo se compren los activos más posibilidades hay de que el banco malo en el que están invirtiendo gane dinero por lo tanto cuanto más bajo mejor y pongo un asterisco en estas dos cosas que luego puede haber bancos sanos atrapados en esta situación estifo-foredica de querer de querer con la mitad de su cabeza un precio alto y con la otra mitad de su cabeza un precio bajo ¿por qué? porque cuando uno no juega las bandas pues las cajas de ahorro dañadas ¿qué quieren? pues cuanto más alto mejor naturalmente cuanto más dinero me den mejor y el sector inmobiliario ¿qué quiere? cuanto más alto mejor porque claro el sector inmobiliario pues dice si ya da a esos precios tan bajos cuanto más bajos hay precio más bajos empezarán a salir en el mercado aunque el banco mal ha dicho que en los dos o tres primeros años no va a sacar cosas al mercado si no juega un precio muy bajo pues el mercado inmobiliario se va por el suelo ya está muy bajo pues todavía no va el sector inmobiliario quiere que ese precio sea lo más alto posible y en esos tres vemos que predominan más los altos que bajos ¿vale? ya vemos pero esos son los conflictos interesistas entonces había dos condiciones básicas que era lo necesario para que el negro de la recapitalización lo pusiese el medio en vez de estar una la creación del banco bueno ya me han visto su problema se va a crear seguro se va a crear seguro que estas semanas vamos a ver ¿va a haber inversores? seguro va a haber inversores seguro voluntarios ni medio no creo yo eh voluntarios ni medio señalados con el negro sí supervisión bancaria europea antes de finales de 2012 no se va esta condición no se va lo que no entiendo es como se ha cumplido por esa condición salvo que sea una condición excusa para al final decir ves no ponemos el dinero porque no se ha cumplido con esta condición si es que esta condición si es que quien pensaba que en julio o sea organizar el banco central europeo que parece que sería el banco supervisor único para que de julio a diciembre pueda asumir las funciones de supervisión de todos los bancos o de parte de los bancos de Europa es metafísicamente imposible entonces esa condición ya desde luego se ha dicho en julio era metafísicamente imposible y ahora es prácticamente imposible por lo tanto si se cumplen a rajatabla los acuerdos del MOU el MEDE ya lo ha dicho Alemania a mí que me registro yo no sé nada porque no sé cumplir los acuerdos del MOU porque yo sé hacer plazo del Estado y si son 35.000 millones y aquí es donde a mí me empieza a sonar porque esta cosa de la cifra bajar de repente de 57 a 35.000 millones si son 35.000 millones de los que se ha robado ayer esto supondría aumentar el porcentaje de la venda sobre el PIB el 3,5% claro si son 57 el 5,7% el PIB español es casi grosso modo un millón un millón de millones de euros por lo tanto pues eso entonces haciendo la verdad de tener pues es fácil el 5 millones es que son el 5% claro entonces a lo mejor una cifra más política decir si efectivamente se piensa que el MEDE no los va a poner y que los va a tener que poner el Estado español pues entonces es una cifra más política el 3,5% del PIB que el 5,7% del PIB normalmente lo deuda pero a lo mejor es que soy muy mal pensado o sea yo los sugeros se vuelven bien pensados pero a veces es que te ponen las cosas tan a lobo para pensar mal que casi casi como que no se puede editar y aquí hay dos gráficos que pretenden pretenden ser una recapitulación y esto lo es la estrategia del siguiente es un caos este es el primer rescate el primer rescate es muy sencillito lo hemos desventilado en 5 minutos el MEDE da una línea de reserva para el rescate del Estado el BC compra buenos en el mercado secundario y aquí Paz y después aquí Paz y después haciendo los deberes como hay que hacerlos y está esta lumecita un poco oscura de las condiciones que nos puedan poner que ya más que lo que pues no sé si es muy bueno que nos pongan condiciones porque así tenemos un pincho más para hacer lo que tenemos que hacer pero bueno esto pues es creativamente fácil esto ay Dios mío cuando hice esta transparencia dije ¿qué hago? la pongo o me la ahorro y así no lío más la cosa porque intentando atragarla a lo mejor lo lío más pero yo creo que no no creo que no la hay pues al final decidí ponerla naturalmente en el mercado vamos a ver aquí está en medio o en rojo el Estado español que es la que tiene que hacer la recapitalización el rescate a las cajas de ahorros y aquí está la nube gorda negra esta sí de la supervisión única que hace que probablemente sea el Estado español el mercado entonces este rescate vendrá modulado hacia arriba o hacia abajo por lo que pase con el banco malo esta línea de puntos que tengo que decir esto en cuanto hacia arriba o hacia abajo en las necesidades y el banco malo que va a tener inversores que los pongo en rojo porque no veo ni medio claro los bonos con garantía del Estado que al final van a estar tanto en el activo como en el pasivo y el dinero que va a poner el inversor minoritario que es el Estado español también a través del PROC pero que como pone menos del 50% se considera una entidad privada una entidad privada donde dicho sea de paso el Estado tiene menos del 50% en ese sentido es técnicamente privada pero el resto han puesto el dinero porque el Estado les ha mirado a los ojos y además claro el resto son varios accionistas pongamos 4 o 5 con lo cual al final cada uno todos juntos tienen el 51% pero cada uno de ellos tienen menos del 49% que puede acceder el Estado no es solo pues les llega el dinero del Banco Malo entonces el Banco Malo paga con estos bonos y recibe los activos tóxicos y pretende colocar esos activos tóxicos a lo largo de 15 años en el mercado inmobiliario posiblemente en esa recolocación en el mercado inmobiliario de los activos tóxicos y aquí viene esta otra línea de puntos hasta es posible que haya financiación para quien los compre tanto de las cajas de ahorro bañadas como de los bancos sanos entonces este con esta explicación y al final estos bonos que recibe por aquí como pago de estos activos tóxicos las cajas de ahorro van al BC que a su vez vuelve a pasar bueno es un lío pero por lo menos pues explicado a lo mejor se entiende un poquito más y es un resumen de todos estos ¿cuál es la sensación? esto no ha acabado o sea seguimos con el polio grande europeo queremos saber qué pasa y quién va a la otra cumbre se intenta ver a ver si el MOU se modifica para que al final a pesar de todo el dinero lo acabe poniendo el MEDE es decir Europa y ahí estarán en esta balabunda yo estoy primero estoy convencido absolutamente convencido de que todo el mundo en Europa quiere salvar el mundo no es planteable un escenario en el cual el mundo no existe lo que pasa es que tampoco hay una decisión clara de decir bueno hay que salvar el euro pues a muerte a salvar el euro lo que tú decías antes Fernando una aguja hay que salvar el euro pues a muerte no hay que salvar el euro pero a ver se me cuesta menos y es perfectamente comprensible o sea me veo muy bien que Alemania que es ciudadano alemán pero bueno vamos a ver a ver a ver ¿de qué va esto? porque llevo no sé cuántos años dándole a España y a otros países a través de los fondos de cohesión dinero que España ha recibido por un tubo que al final ha salido mayoritariamente del bolsillo de los alemanes sí hay mucha gente que dice sí pero al mismo tiempo los alemanes nos han vendido BMW bueno nos han vendido BMW porque son unos buenos coches no porque les hagamos un favor te compro un BMW de mierda no o sea pero mirá que fue los ciudadanos alemanes que hace muchos años fondos de cohesión a los los países que son que se llaman del sur que menos mal que nos han dejado llamar los PICS claro los países del sur claro y entonces el ciudadano alemán y ahora resulta que tenemos que poner dinero para recapitalizar la banca y nosotros tenemos que poner en el 27% pero bueno esto qué es entonces claro el ciudadano alemán explica de lo sí pero es que mira te compensa es verdad al ciudadano alemán le compensa a largo plazo que el euro se salva pero ve te explicas el ciudadano alemán dice a mí no hay mucha peligro el euro será mi prioridad o sea yo no puedo hacer de pagano de todo y claro Merkel está convencidísima de que hay que salvar el euro no me cabe la menor duda es que lo entiende claro al mismo tiempo pues tiene un electorado que no es fácil venderle la moto y que tiene unas elecciones y que tiene que ganar o que quiere ganar y en eso pues queremos salvar el euro sí queremos el euro bueno pues venga a muerte no a muerte queremos salvar el euro pero un poquito un pasito para adelante otro para atrás otro para adelante sí pero no prometo pongo y claro con mucha voluntad de querer salvar el euro si esa voluntad lo va acompañada de una determinación clara que se traduzca en acciones esa voluntad puede no ser suficiente entonces yo espero que primera responsabilidad que 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 se haga lo que hay que hacer ¿no? creo quiero creer quiero estar convencido de que con las reticencias que sean se acabará haciendo y si no se hace pues el escenario es impensable la viva dos guerras mundiales aquí está oye ya cae el imperio romano pero el escenario es más vale de no de que no ocurra virgencita virgencita que nos pedimos como estamos vamos a ver si es posible pues nada más esto es todo lo que tenía que decir muchas gracias